¡Eso! 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 Hay para toda mi gente Que se encuentre trabajando En Salinas, California En Santa María En Allsner, California En Chelegana ¡Alele chaparrita! Vente, vamos a bailar Porque esta vez no me quiero quedar con las ganas Que bailan esta bonita Esta bonita música ¡Chique de la Ota! Mi compa El compita checo ¡Ánimo! ¡Gracias! Sabor, sabor, sabor Llegaron mis amigos Los veteranos de Oaxaca Alegrando corazones Se ha dicho ¡Eso, mi amigo! ¡Sabor! ¡Eso, ho! ¡Gracias! ¡Eso, chique de la Oaxaca! ¡Eh! Música